Saludos, vamos a hablar de causas de artritis. Este tema decidí cubrirlo porque yo leo sus comentarios, me llegó un comentario hace dos días nada más, que me enterneció el corazón y dice, la persona, saludos desde Ecuador, tengo 62 años y sufro de artritis reumatoide, los dedos de las manos se me están deformando y me duelen mucho. Menciona también, yo tomé yodo radiactivo, que es lo que dan cuando hay hipertiroidismo y sigo con problemas de bajar de peso. Entonces, inspirado en ese comentario, súplica de información, pues quise traerles el tema que está afectando a muchas personas que es el tema de las causas de la artritis. Para saber si usted o su ser querido está expuesto a la artritis, voy a hacerle 5 preguntas. Son las 5 preguntas que tienen que ver con el sistema nervioso excitado. Cuando una persona contesta que sí a cualquiera de estas preguntas, pues se sabe que tiene un sistema nervioso excitado y detrás del sistema nervioso excitado por ahí viene la artritis y por lo tanto eso abre la puerta a una solución, porque si uno encuentra la causa de algo puede arrancar el problema de raíz y entonces no tiene el problema. Las preguntas son estas, vamos a ver cuántas usted marca que sí. Fíjese, si come carne roja, le ha caído pesada alguna vez, si alguna vez que usted comió carne roja, en algún momento le cayó pesada, sepa que usted tiene un sistema nervioso excitado. Basta con marcar una de las 5 y usted sabe que tiene un sistema nervioso excitado. Hay personas que marcan 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 y 5 de 5 y el que no marca ninguna tiene un sistema nervioso pasivo que generalmente no van a padecer de artritis, porque el tema del sistema nervioso excitado es como la causa principal verdadera detrás de un sistema nervioso excitado, pero nos ayuda a saber eso, porque entonces le abre la puerta a una solución. Próxima pregunta, la número 2. ¿Le caen pesados los alimentos grasosos?, o sea si usted se come algo grasoso, le ha podido caer mal algo, como que le cae mal a la digestión, comerse algo muy grasoso, muy aceitoso y demás, si la comida grasosa le ha caído en algún momento mal, sepa que su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado. Próxima pregunta, si usted come tarde, ¿de alguna forma comer tarde le afecta la digestión?, o sea que usted come tarde y entonces siente como que tiene agruras, como que no digirió bien, como que amanece al otro día con más sabor en la boca, como que la digestión suya como que cierra un poco más temprano. Si ese es el caso que comer tarde le afecta la digestión, le da problemas digestivos, usted tiene un sistema nervioso excitado, su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado. La próxima que es la cuarta dice, si usted come tarde, ¿se le puede afectar el sueño?, hay personas que si comen tarde entonces no pueden dormir bien, o sea que ya saben que no pueden comer muy tarde porque entonces les va afectar la calidad de poder ir a dormir. Así que si usted tiene esa situación, si lo está experimentando, usted tiene un sistema nervioso excitado. Y la última que es el marcador de sistema nervioso excitado es si su sueño es liviano. Si su sueño es liviano, tan liviano que cualquier ruido le puede despertar versus otra persona como mi cuerpo que es pasivo, que dormimos tan profundo que no sentimos nada, se nos puede caer la casa encima. Pero cuando el sueño es liviano eso quiere decir que el sistema nervioso siempre está demasiado activo y muy pendiente de los ruidos y olores y todo lo que pasa alrededor. Eso significa que tiene un sistema nervioso excitado. Ahora, si usted tiene 1, pues tiene un grado de excitación leve, 2 es más excitado, 3 todavía más excitado, 4 más excitado y 5 es el máximo de excitación. Entonces, eso ya establece la base para saber por dónde viene la artritis. Fíjese, la artritis se ha relacionado principalmente al tema de los alimentos agresores, el tema de los alimentos agresores es el que tiene que ver con la artritis. Después de haber trabajado por más de 20 años ayudando a las personas a adelgazar, a bajar de peso, a controlar su diabetes, tengo miles de personas que padecían de artritis que ya no padecen de artritis. Eso no es real ni para los médicos oírlo, porque ellos no están acostumbrados a ver una cura para la artritis. La realidad es que la medicina cuando usted llega con artritis, lo único que pueden hacer es darle un analgésico, algo para que le quite el dolor, pero la deformidad, la falta de movilidad que le crea la artritis, no pueden hacer nada con ella, porque es que desconocen la causa. Yo la pude conocer porque observando mucho, vi que cuando a una persona le enseñábamos a comer correctamente para su tipo de sistema nervioso, porque la persona del sistema nervioso ¿Qué debe comer?, pues debe comer, debe evitar la carne roja, pues la carne roja tiene una sustancia que se llama purina y eso pues estimula demasiado el sistema nervioso y cuando se dispara mucho el sistema nervioso excitado, una de las cosas que hace el sistema nervioso excitado es que reduce la circulación, cuando reduce la circulación para el oxígeno, para el extraer los tóxicos y ahí viene la artritis. Así que cualquier cosa que esté estimulando en exceso el sistema nervioso excitado va a ser causa de artritis. Ahora, hay 3 tipos de artritis, las 3 están dominadas por el mismo problema, está la artritis reumatoide, está la artrosis y está la osteoartritis, las 3 por la experiencia que hemos tenido están relacionados a lo mismo, es una sobre excitación del sistema nervioso excitado. Cuando uno logra tranquilizar ese sistema nervioso excitado y activa el lado pasivo, pues automáticamente la artritis empieza a bajar. No pasa de la noche a la mañana, pero he visto personas que en 2 semanas de evitar los alimentos que le estaban agrediendo, de usar los suplementos que le ayudan como magnesio, potasio, tomar jugos verdes, hacer todas las cosas que activan el lado pasivo, de momento reportan que casi la artritis ni se acuerdan de ella porque no les molesta ¿no? También saben que cuando hacen un desarreglo y regresan a comer lo que bebían, automáticamente el dolor les regresa. Entonces, se investigó hace unos años y se descubrió que parte de los alimentos agresores que atacan a la persona con artritis es lo que llaman la solanáceas. La solanáceas es el nombre botánico de un cierto tipo de planta que en inglés le llaman nightshades. Nightshades son plantas que crecen en la sombra, son plantas que crecen de noche, la mayoría de las plantas crecen de día, pero hay ciertas plantas de un tipo de la parte botánica, de la solanácea se llaman, que crecen de noche y esas plantas que crecen de noche para protegerse de los insectos que tratan de comérselas de noche, pues han desarrollado unas sustancias químicas naturales que le paralizan el sistema nervioso excitado al insecto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros los humanos comemos esas plantas, a muchos de nosotros sobre todo si tienen un sistema nervioso excitado, nos afecta el sistema nervioso a nosotros y entonces son causa de artritis. Inclusive en Estados Unidos hay una fundación que es una fundación donde enseñan a toda la gente que tiene artritis a evitar este tipo de plantas. ¿Cuáles son? Las plantas de esta familia, las solanáceas son las papas, por ejemplo la papa, no el camote que es como papa dulce o batata como decimos en Puerto Rico, la papa, la papa blanca, tiene una sustancia que se llama solanidina, solanidina y esa sustancia es un alcaloide, es un alcaloide que lo usa la planta para que cuando el insecto la viene a morder le afecta el sistema nervioso al insecto y se pueda proteger. Los tomates o jitomates como le dicen en México pues tienen un alcaloide que se llama tomatina y hay muchas personas que he conocido en distintos países que encontramos que no podían adelgazar si comían tomates, si comían jitomates. Inclusive cuando revisamos su glucosa, cuando usted consume un alimento que es agresor, la glucosa se va por las nubes, porque todo lo que le dé a usted estrés, todo lo que le dé a usted un susto, todo lo que le dé a usted un problema, le sube la glucosa. Por ejemplo, usted casi va a chocar el carro, le sube la glucosa, alguien viene y lo critica o la critica, le sube la glucosa, alguien viene y le da una mala noticia, le sube la glucosa. O sea que por eso que decimos que el estrés engorda, porque para tener obesidad pues hay que tener glucosa e insulina, pero cuando usted está pasando estrés sube la glucosa y si sube la glucosa pues sale la panza para afuera, sale la grasa abdominal y ese tipo de cosas. Entonces la papa es una de ellas, el tomate es uno de ellas y los pimientos son de esa misma familia. También los chiles, el chile tiene un alcaloide que se llama capsaicina y hay personas que ya he conocido que tenían por ejemplo la próstata inflamada, en específico los hombres y encontramos con el glucómetro pudimos encontrar que lo que se lo estaba causando era que comían chile y su cuerpo no lo quería y como el chile tiene esa capsaicina que está diseñada para darle el sistema nervioso a los insectos, a esa persona que tiene un sistema nervioso excitado, hombre pues le causó problemas. La berenjena es parte de esa familia y esa tiene soladinina y también hay personas que le hace lo mismo, porque tiene esa sustancia que agrede el sistema nervioso. Los pepinos también o pepinillos como decimos en otros países, hay personas que desgraciadamente han encontrado que en el jugo verde que ellos hacían pues había algo que no les venía bien, cuando lo revisaron contra un glucómetro haciendo la información de alimentos agresores y demás encontraron que efectivamente era el pepino, así el pepinillo. Lo mismo pasa con el pimentón, el pimentón es una especie que se usa mucho en España para hacer la paella, para hacer los guisos y demás, da sabor, da color y demás, muy particular de la cocina española internacional, pero como es familia de los pimientos pues también tiene la solanidina. El tabaco, la familia del tabaco, de donde viene el cigarro, el cigarrillo, tiene nicotina que es un alcaloide que también se crea para protegerse de los insectos, para eso es que la planta lo crea. Entonces básicamente hay personas que usted lo ve que están mayores de edad, están llenos de artritis pero fuman y hasta que no dejen de fumar van a seguir tratando de envenenar el cuerpo sin darse cuenta y cuando vienen a ver pues no pueden resolver el problema. Ahora déjeme decirle que mi experiencia ha sido que al usted remover esto es milagroso, lo que sea que estaba pasando con la artritis no se puede revertir el daño, o sea que ya la parte que está deforme de las manos o lo que sea no va a virar para atrás, pero usted se para, totalmente el daño se para, o sea que ya no sigue adquiriendo ni sumando daño, ni deformando las manos ni nada de eso ¿no? Un caso clásico de eso es mi mamá que tenía una artritis que era pues devastadora porque casi no se podía parar de la cama, encontramos que era el arroz, encontramos que era el gluten, se quitó eso ¿Qué pasó con la artritis? En dos semanas se desapareció, hoy en día pues ni le molesta, de vez en cuando se hace un pequeño desarrégulo y toca un poquito el arroz o el gluten que es el trigo, el pan pues le regresa su poquito ¿no? Pero es así. Entonces el otro tema que tiene que ver todo con esto porque ya usted está viendo que tiene que ver es un tema de agresión, ¿Qué está causando la artritis? La agresión, la agresión de ciertos alimentos que su cuerpo no quiere que afectan el sistema nervioso excitado y cuando afectan el sistema nervioso excitado el cuerpo tranca la circulación, tranca la oxigenación, no saca los tóxicos y ahí sobreviene la artritis, cualquiera de las tres que estemos hablando ¿no? Así que ese tema del TAM, del trigo, arroz y maíz, aunque cuando usted está buscando alimentos agresores, usted puede encontrar cualquier cosa, hemos encontrado personas que su alimento agresor descubrieron que era el pollo, porque no está sin concrito, no está limitado a carbohidratos nada más, puede ser proteína. Entonces, ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Sí, tenemos una pregunta de Maridel Castillo y ella nos, ¿Verdad? Al ver que tenía tantos indicadores me pregunta ¿Cómo puede hacer para mejorar mi estado y mi sistema digestivo? Ok, ella pregunta ¿Qué puede hacer? Como tiene tantos de estos indicadores pues ya sabe que tiene un sistema nervioso excitado ¿no? Pues en los mismos episodios de MetabolismoTV van a ver que estamos hablando de la dieta para tranquilizar el sistema nervioso excitado. Básicamente es una dieta con muchos vegetales, con mucha ensalada, con carnes blancas, pollo, pavo, pescado, pescado blanco, puede comer huevo, el queso debe ser queso blanco, queso bajo en grasa, debemos evitar todos aquellos alimentos que estimulan el sistema nervioso excitado. ¿Cuáles son los que estimulan el sistema nervioso excitado? Pues la carne roja, los alimentos bien grasosos y todo lo que sea ligado a todas estas cosas de las solanáceas, el trigo, el arroz, el maíz. O sea que cuando una persona cambia y empieza a tomar más jugos verdes, carne blanca, pollo, pavo, pescado y trata eso por una o dos semanas, el cambio es dramático, usted se siente mejor, duerme mejor, se levanta más descansada, empieza a adelgazar, todo se va a sentir bien y va a tener más energía y todo. Así que el tema de los alimentos agresores ha sido uno de los descubrimientos más grandes que he podido hacer dentro del tema del metabolismo, porque ha sido cambia vida. Hay personas que por ejemplo tenían un cáncer empezando, se descubrió que tenían cierto alimento agresor, lo descubrieron ellos mismos, descubrieron los alimentos agresores, lo retiraron y el tumor dejó de crecer. O sea que lo que se ve que lo que estaba agrediendo al cuerpo era lo que causaba el corte de circulación y bloqueaba el sistema inmune del cuerpo que es el que defiende usted de cáncer y demás. Tenemos otra pregunta por ahí. Sí, muchas personas en el chat, ¿verdad?, en el live, han comentado sobre la preocupación de ciertos medicamentos que ayudan con la artritis y que afectan los riñones. Tengo una específica, es Yamilet Serreño, ¿Cómo puedo mejorar esta artritis? Porque tomo mi insulina y me daña el riñón, me dicen que me daña el riñón. Bueno mira, lo mismo que te está causando la artritis es lo mismo que te va a causar daño a los riñones. Así que la clave de evitar el daño a los riñones es quitarle toda la agresión al cuerpo, es ponerse a hacer una dieta que sea la dieta del sistema nervioso excitado, es una dieta donde tú empiezas a comer evitando la carne roja, evitando los alimentos grasosos, comes muchos vegetales, mucha ensalada, jugos verdes todos los días y vas a estar usando magnesio, potasio que son dos minerales muy tranquilizantes que activan el lado pasivo, vas a aprender a respirar profundo. Te recomiendo que vayas y veas el episodio número 1043, vas a MetabolismoTV, el episodio 1043 se llama trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Si vas a MetabolismoTV y ves este episodio y haces anotaciones de todo lo que dice ahí y lo haces, te garantizo que vas a tener una mejoría. Sí, porque sí, porque es la verdad y es lo que funciona. Entonces mis amigos, esta es la verdadera razón detrás de la artritis, la verdadera razón de la artritis y por eso que no le encuentran una solución, es que de alguna forma la persona sin saberlo está agrediendo el cuerpo con ciertos alimentos que el cuerpo no tolera y el cuerpo reacciona como peleando y corriendo activando el lado excitado y ahí sobreviene la artritis. Basta con que usted le quite la agresión, automáticamente usted va a sentir la mejoría. Dos, tres días usted siente un cambio dramático, así que si tiene duda haga el ejemplo, si usted marcó de estos que está aquí y está teniendo artritis o le están doliendo algunas partes del cuerpo y sabe que le está empezando, este es el momento de usted empezar a buscar sus alimentos agresores. Hay una herramienta nueva que está dentro de, en unimetab.com se está ya separando el curso completo de detectando los alimentos agresores. Usted tiene episodios en MetabolismoTV que los puede ver, pero nada como tener la tecnología completa de cómo encontrar profesionalmente sus alimentos agresores. Ahí le voy a estar enseñando en este curso de detectando los alimentos agresores, le voy a estar enseñando exactamente cómo usted sabe usar un glucómetro, inclusive qué tipo de glucómetro comprar. O sea que ahí no he dejado nada a la duda, nada a la confusión, sino que le estoy dando lo que funciona. Así que chequelo en unimetab.com. Me gusta la idea de poderle dar algo profesional, porque resuelve el problema completo. A mí me gusta resolver los problemas de una vez y por todas. Así que esta es la causa, la causa son los alimentos agresores y esto mis amigos se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Dios. Dios. Gracias por ver el video.